¿Qué es lo que hemos cumplido con la norma institucional? Lo que hemos venido trabajando en forma conjunta es poner el trabajo, es parte de nuestra obligación y es lo que venimos a hacer. Yo creo, la verdad que como he dicho mil veces, no he ingresado en la etapa electoral. Creo que la sociedad está esperando de nosotros respuestas todo el tiempo. Eso en la posición en la que yo me encuentro como intendente, tengo que estar más preocupado en las respuestas que le debemos dar a la comunidad que en el proceso electoral. Lo demás, como lo he manifestado, se da en un ambiente enrarecido, pero un año electoral tan largo es muy difícil desde la gestión pública, porque comienzan las especulaciones que tienen que ver con lograr espacios y lo que yo estoy buscando es sostener la gestión pública en el nivel que la venimos trayendo. Y créanme que cuesta mucho. Es una situación del Consejo de Liberante y yo no me voy a intrometer. Tengan en cuenta que el presidente del Consejo de Liberante está en la línea de sucesión del intendente. Esto obliga a que se comprenda esa situación. Digo, nosotros no tenemos un vice intendente. El presidente es parte de nuestra sucesión. Yo creo y espero y voy a aportar lo que sea necesario para que se repete esta instancia y se pueda llevar adelante. Bueno, es parte de lo que nosotros planteamos en el 2018. Hoy, en el 2019, nos encontramos con muchos volantazos en este rumbo debido a que las demandas empiezan a ser otras. Y en este sentido, los vecinos todavía quieren que su barrio se falte, quieren su plaza en condiciones, pero al mismo tiempo tenemos que derivar recursos que uno no tiene programados. Y en ese sentido es que estamos trabajando. Por lo tanto, espero que la economía mejore, que la economía global mejore. Nosotros, decirle a los vecinos que se queden tranquilos. La economía de este municipio está sólida y vamos a priorizar el equilibrio económico y financiero de nuestro municipio.